Para María Santi Berrocal Una dimensión más Para ti ¡Órgalo! María Santi Berrocal Buenas tardes, Alita Quiroz Buenas María Torres Para toda la gente de Champeadora Para toda la gente de Champeadora ¡Ahí! Buenas tardes Buenas tardes Un saludo de trabajo Otro día yo me sentí Enfraudado Una mañana en saludo Un saludo de trabajo Otro día yo me sentí Enfraudado ¿Qué voy a hacer? Que el destino es así Así en el mundo Tuve yo que afrontar El destino me cambió Por otro rumbo me fui, cometiendo son el mal Pero no fue por manga, sino por necesidad Necesidad, el destino me cambió Por otro rumbo me fui, cometiendo son el mal Pero no fue por manga, sino por necesidad Necesidad Elías Castito, ya no en Cartagena Claro que sí, que los amigos siguen llegando, salud Hoy ya te llegó Para José Medina, que no estaba a puerto, estaba de parranda Otra vez Una mañana sale a buscar, yo un trabajo Al otro día ya me sentí, enfraudado Una mañana sale a buscar, yo un trabajo Al otro día ya me sentí, enfraudado Que voy a ser, que el destino es así Hacia el mundo tuve yo que afrontar El destino me cambió Por otro rumbo me fui, cometiendo son el mal Pero no fue por manga, sino por necesidad Necesidad El destino me cambió Por otro rumbo me fui, cometiendo son el mal Pero no fue por manga, sino por necesidad Necesidad Buena María Macinti Me repague Ahí allá, para seguir saludando ¿Dónde está la mancha más alere? ¿Dónde está la gente chelera? ¿Dónde está la gente chelera, cantinera? Para las tigresas Oye, mi compadre Orlando Lucía Orlando Si tú eres un niño negro No creas que me soltaré Y yo sufriendo mi amor Porque no yo eso no lo haré No me importa la vida sin ser No me importa el día lo que usé Aquí a Teletón No busco solución en ti Claro que sí Ese niño Vamos a brindar mucho, niño 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 Y se me va a conquistar Su amor Si tú eres un niño negro No creas que me soltaré Que estoy sufriendo mi amor Porque no yo eso no lo haré No me importa lo que usé No me importa lo que usé No me importa lo que usé Aquí a Teletón No busco solución en ti Un ciego más Que crees el amor Con esa bien realidad De tu propia falsedad Te fuiste con otro Dejándome solo De ti nada espero No quiero que vuelvas Te fuiste con otro Dejándome solo De ti nada espero No quiero que vuelvas No quiero que vuelvas No quiero que vuelvas No quiero que vuelvas No me importa lo que usé El aniversario El aniversario De la excelencia de la cumbia Y ahora ¡No, no, no, no! No es fácil perdonar Junior Y para todas No es fácil perdonar Para mujer que no ama Son cosas en la vida Impacible de borrar Aunque te encuentres muy lejos Yo no podría olvidarla Ay, ni tampoco perdonarla Ella se burló De mi cariño Crémenlo, éxito No es fácil perdonar Casimiro, me guita Jaime, Stephanie Digo Mambrona Y a Sofía Quirón No es fácil perdonar Para mujer que no ama Son cosas en la vida Impacible de borrar Aunque te encuentres muy lejos Yo no podría olvidarla Ay, ni tampoco perdonarla Ella se burló De mi cariño ¿Para qué? Quiero vivir Vivir Ella fue mi único amor Mi único amor De amarme toda la vida Tu merguido y mi dolor Y piensa, regresa Regresa De la civil Indiferencia De la vida sin corta ausencia Refugio Refugio Aquí en mi pobreza Yo no llores Yo no llores Yo no sufras Oye Si un amor se va Claro Llora ¿Para qué? Quiero vivir 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 Ella fue mi único amor Mi único amor De amarme toda la vida Su merguido y mi dolor Y piensa, regresa Regresa De la civil Indiferencia Y de lo que así Corta ausencia Refugio Aquí en mi pobreza Desde Junior Orlando 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 Erad Orlando LALA Lo conozco cuando tenía Quinto LALA 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 Muy bien Muy bien Qué buena canción Tremenda Fernanda Te vi para ti Con mucho cariño Para toda la gente bonita Que están chaleando Oye, qué bonito Qué bonito Qué bonito lo que está pasando Para la cantina De igual manera Para que siga Fetejando De igual manera